¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Muy buenas noches y bienvenidos a este que me estás contando este miércoles 22 de noviembre. Yo esta mañana he ido a almorzar con mi hijo pequeño y cuando volvíamos a casa me decía, ostras papá, me decía, hostia, es que es literal, ha dimitido Tebas. Y yo le he dicho, literal, le he dicho, o ha hecho una atrapala y lo han pillado o está haciendo una atrapala, literal, claro. Buena casa, tío, tienes que estar mejor informado. Sí, esto es lo de siempre, sí, hoy ha presentado la división Javier Tebas, que en diciembre pues tenía que convocar elecciones, entonces, ¿qué hace? La alegría de verdad que cuando me lo he hecho a mi hijo digo, ya está, lo han pillado, digo, ya ha hecho un rubiales. No, ha hecho la trampa, echa la trampa, ha cogido, ha dimitido, convoca elecciones antes, no da tiempo a nadie a preparar una candidatura nueva y así vuelve a salir. Y se lo seguirán permitiendo, no tengan ninguna duda, se lo seguirán permitiendo. Igual que se sigue permitiendo que a Luis López le invitan dos partidos de sanción por hacer espavientos. Ay, Dios santo, bendito, el fútbol, el fútbol no es fútbol desde hace muchísimos años y sobre todo desde que mandan los que mandan. Pero bueno, los club son los que lo siguen votando y los que lo siguen apoyando. Y estamos a miércoles y saben que es el miércoles, pues bueno, tengo a... Ya tengo dos riéndose. El tercero es el que ha puesto la cara de Tebas. Tomás, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sabéis por qué empiezo por Tomás? ¿Por qué? ¿Por qué está más lejos? No, porque voy a leer un mensaje que me mandó y así lo pongo en un compromiso. Es que, escucha, como Tomás es nuevo con nosotros, aún no sabe que hay mensajes que no hay que mandármelos porque luego los leo. No, no, que yo lo razonaré ahora. Bueno, hemos estado hablando durante muchísimos días del tema de los entrenadores. Él sabe, yo siempre le he dicho Velázquez. Sí, sí, correcto. Desde el primer día. Pero ya lo dijiste hace dos semanas. Sí. Y el domingo cuando me salió me dijo, hola Cuco, ¿sabes qué agencia representa a Velázquez y a Escriba? Yo luego le contesté, pero él me dice, mañana te cuento una de Váquis que me llegó el sábado. Esto me lo dice él ayer. A mí me ha contado en el sábado una movida de Váquis y a raíz de eso salta todo por los aires. He leído que se había sido Michael Mesa, pero me aseguran que fue con Váquis y de ahí la suplencia. Y luego ya llegó la reunión que comentamos en la previa de la retransmisión contra el Andorra. Buenas noches, Tomás. Muy buenas. Otra vez. Bueno, pues cuéntanos qué pasó. A raíz de la semana de los tres partidos, todo... Bueno, además recuerdo que en la previa de la Andorra yo te digo la alineación y te quedas como sorprendido de tantos cambios que había. Y me dijiste que de dónde sacaba la información. Que si dormías con Escriba, te dije literal. Lo que pasa es que ahora creo que duermes solo. Ahora ya me toca dormir. Ahora pasa frío por la noche otra vez. Ahora no tengo ya información del vestuario. A partir de que se ha ido Escriba ya no la tengo. Pero sí que sé positivamente lo que había pasado, lo que pasó en ese vestuario en esos días que ya contamos varias cosas aquí. En esos días previos a esa reunión que Escriba dijo que no fue reunión. Y yo también dije, pues reunión, reunión se hace en el despacho. Correcto. No en el césped de la ciudad deportiva. Pues a raíz de esos cambios que hace, de esas, joder, no me sale la palabra, de las rotaciones, a raíz de las rotaciones es cuando está ya todo. Porque precisamente Bacchis, Aguado y Valera, el partido que quieren jugar, ¿cuál es? El de la Andorra. Bueno, casualmente dos de ellos se quedan en el banquillo. Y sigue, sigue. Y pues eso, pues a partir de ahí está ya todo. Ahí la trifulca, ya entran varios jugadores más a defender a sus compañeros. Y el que se queda con el culo al aire, digamos, es el entrenador. Y desde ahí ya está ya todo. Suplencia de Bacchis durante varias jornadas. Aguado tampoco juega muchos partidos. Ni muchos ni pocos. Casualmente me sorprendió ayer que el que se despidiera fuera él, ¿no? El único. El único que se despide de él. Pero, bueno, Toni Moya pasa lo que pasa. Que Toni Moya ya lo habíamos contado. Que llevaba varios días también cabreado con lo que había pasado, o sea, con su situación. Porque además todos pensamos que Toni Moya es el jugador con más calidad junto con Michael Mesa de la plantilla. Y qué casualidad que es que el único partido que ha jugado estos días ha sido el de la Copa. Buenas noches, Fernandito. Buenas noches. ¿Cómo estás? Lo primero de todo quiero... Lo primero, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿No te dio nada después del partido frente a Huesca? No, no. No has sufrido ningún... Quiero agradecer ese comportamiento ejemplar al jugador del Huesca, sobre todo al portero y al capitán. A la afición del Huesca y al encargado de la red social del Huesca. Qué categoría, oye. Da gusto con esos vecinos que bien se comportan. Pero, escucha. Y arrieros somos y en el camino los encontrarán. Un segundito, Fernando. Te lo compro, ¿vale? Pero nosotros tampoco... No, no, no. O sea, yo al minuto 5... Esto es algo... Ya le dije a mi padre. No insultes. Hoy, hoy... Sin insultar. Es más, en el minuto 5 no. Cuando salimos del pueblo que vi la ilación del coche, le dije a mi padre, digo, sí, nos damos la vuelta porque hoy, con esta alineación... Vamos a perder. Esta alineación en la cual, él deja fuera... O sea, es que iba a dejar fuera... A los buenos... A los que les había arengado Cordero. Los deja fuera. A los que Cordero le dice, oye, venga, va, por esto adelante y tal cual. De hecho, pensábamos todos que iba a sacar el rombo. O sea, lo teníamos claro que iba a sacar el rombo y sin embargo, luego nos sorprende. Con los que habían del campo, yo creo que estamos jugando Sir Díaz y no metemos... Si no tiramos a puerta, ni una vez el portero tuvo que hacer un esfuerzo para parar un balón. Fue vergonzoso. Vergonzoso. Y ellos sin hacer nada... ¿Estás contento? Sin hacer nada, nos ganará el partido. ¿Estás contento? Estaré contento a partir del sábado cuando vea a este cacho a ver qué plan lleva. El sábado se gana. Pero, escucháis, entonces, si no lo hubieran echado, me habría dicho lo mismo. Estaré contento. No, si no lo hubieran echado. Si Escribao hubiera ganado, si ganara Albacete. Si no lo hubieran echado, habría saltado aquí a Raímosa, pues si Culebras ya no quedaría a mesa. Si es que había cabello echado. Que era poca, ¿eh? No había cabello que echado. Es que además, es que son lo que no hay. Hacemos el ridículo, se reúnen con él. Si es que no le tenían que haber dejado la rueda de prensa ya. Si es que tenía que haber salido Cordero y Abrito. Este señor está destituido. O sea, pero no de hoy. De hace cuatro o cinco semanas que lo venimos hablando. ¿Viste la rueda de prensa de presentación del... Bueno, más que la de presentación de Velázquez, la rueda de prensa de Cordero... Bueno, o sea, ese amor-odio entre Cordero y Escribao. Yo soy... O sea, perdón, entre Cordero y Sanyei. Soy en bar de Goya que de Velázquez, pero bueno. ¿Quién es Goya? ¿Pintor? No, no, ¿qué quién es Goya? Digo, Cordero o Sanyei. Ninguno de los que mal quisieran ellos. Hombre, Cordero se le da más aire. El otro es Albano. Buena casa, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Es cuestión sacará con lo de Tebas, tío. No, porque no me había enterado. No me había enterado de nada. A ver, a quién me he enterado. He bajado a Zaragoza a almorzar con mi hijo y cuando me lo ha dicho digo... Pero ya has dicho bien claro las intenciones de este sinvergüenza. No, no, ya lo ha dicho. No, no, sinvergüenza. Dimitri con pocos lecciones y ya está. Es un sinvergüenza de la marca mayor. Pero yo te quería decir que con lo que ha contado... Escucha, pero que escucha de la buena casa que también está aquí. Te has venido con la camiseta de lujuria. Sí, señor. De Segovia, un grupo heavy metal de Segovia cojonudo. Y el tío de los mejores personas del mundo. Menudo cochinillo. Correcto, también. Y buen vino. Dejalos que festejen, joder, que hablen y tal. Si quieres, Fernando, hacemos un programa gastronómico, ¿vale? Y hablamos que me consta que te has recorrido media España comiendo y viviendo. Sobre todo viviendo más que comiendo. Y si quieres hacemos un especial gastronómico de los campos de fútbol de toda España, ¿vale? Pero escucha buena casa un poco. Venga, buena casa. ¿Sabes qué pasa? Que luego los jueves me mandan mensajes y me dicen, joder, es que el cuyo raso no me deja hablar. Es sinvergüenza. Es sinvergüenza. ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Tú sabes que primera norma fundamental es conocer al personal y saber que todo lo que dice Cuco está tergiversado. Le encanta. Excepto la información del Real Zargoza. Eso sí. Ahí ya no te digo nada. Que digo que se demuestra que cuando estábamos las semanas pasadas diciendo y por qué, y por qué Bakis no juega, y por qué Bakis lo quita, y por qué Aguado no juega, y por qué se demuestra que nos faltan datos muchas veces cuando analizamos el fútbol. Y son esos datos del vestuario internos que luego si logras enterarte de qué ha pasado, y dices, vale, me cuadra el puzzle. Eso está más cao que el agua. O sea, es lógico lo que has contado con lo que nosotros pensábamos. Yo decía algo, aquí falta algo, nos estamos volviendo locos porque no puede ser que Bakis no juegue, que el mejor jugador en el centro campo de repente desaparece. Es una locura. ¿Y el romance entre Sanjay y Escribá ha quedado claro o no? También, también. También ha sido una pasada. Claro, claro. Porque si no, después de la movida, cuando los jugadores se reúnen, ya está claro que algo pasa. Entonces Sanjay es el... Por eso yo siempre he dicho que el máximo culpable es él. Yo también lo he dicho siempre. O sea, porque Escribá no me parece mal entrenador. Y yo he tenido confianza en él. Escucha, te recuerdo, tú y yo compartimos café con goles este verano y yo te decía, no. Y yo sin embargo decía que sí, que sería el del Arcenso, pero claro, se le ha muerto el vestuario. Hay veces que... ¿Se le ha muerto el vestuario? No, no se le ha muerto. Se le ha enfrentado el vestuario, exactamente. Culpa de él, porque yo no entenderé estos señores de que como este tío me discute, por muy bueno que sea, no lo pongo. No, 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 no. Ahí estaba Chris, Chris no se hablaba con Stoikov, y Stoikov todos los días al campo. No te vayas tan lejos, voy a ganar los partidos. No te vayas tan lejos, que Víctor Fernández en la Recopa, en el equipo de la Recopa, tira tres o cuatro que los tenía cruzadísimos, pero los ponía. Porque eran los mejores. Y punto. Y esto es... A ver, que esto lo hagas en el equipo de tu pueblo, con los colegas, y digas, me caes mal. Ahí en Belchite, con lo bien que se está. Tú no juegas, porque me caes mal, punto. Aquí soy yo el entrenador y tú no juegas, punto. Pero un equipo profesional... No me jodas. Pues eso demuestra la categoría del señor este. Ahí está, ahí está. Que sí, que ha echado a llorar y todo, pero es que ha sido de flipar. Todo fingido, todo fingido. La rueda de prensa es un caso de una mentira. ¿Se han dicho que medio lloró la rueda de prensa cuando se ha despedido? Sí, eso he oído yo también. Y todo lo jodido... Un segundito, un segundito. Uno no fue rueda de prensa, que si no me equivoco no hubo preguntas. Sí, no hubo preguntas, ¿no? Por lo tanto, una rueda de prensa es una declaración, una despedida. Yo en ningún momento vi... Dicen que fue emocionante. No, dicen que muy bien que se despidió, dicen que se despide como un caballero. Y bueno, si atendemos a los modales, cierto, pero lo más que luego, claro... Hostia, es que también dice... Bueno, yo miento, es que Sangel que dice... Que Sangel dijo que estaba convencido de que Escribá podía haberle dado la vuelta a esto. Y Escribá lo que dice en rueda de prensa es, por ejemplo, dice... No, es que yo he sacado a los de la cantera. Cosa así que dices, pero tú lo vas a sacar. Si hablamos de Paus Sanz, le hiciste una puta del año pasado. Sí. Como la copa a un pino. Hombre, lo llevaba para jugar. Tú sabes de lo que hablamos. Como se la hizo a Naranjo. Como se la hizo a Naranjo. Lo de Naranjo es... Y Naranjo le pone en mala cara porque no lo sientan en el banquillo. Y ya no va más convocado. Y ya no va más convocado. Correcto. Te vas a un chaval, lo tienes que poner a jugar. Y apuestas por él. Como hizo Víctor Muñoz con... Con Zapater. No, no. Zapater, por cierto. Yo no sé qué ha pasado con Zapater. A Zapater lo han renovado en el Ottawa. Es que no varía. Oye... En el Atlético-Ottawa. Y es la imagen encima del Black Friday del Ottawa. Allí en Canadá, Black Friday. Sí, sí. La imagen es su mujer y los hijos. Por eso no me había enterado. Pues fíjate. Y aquí no varía. Y le renuevan. Y aquí no varía. Aquí lo echaron... ¿Lo echáis de menos? Y como lleva el 21, el 21%. Yo lo he hecho de menos. Anímicamente. Lo echáis... No te rías. No te rías. No te rías. No te rías. Yo sí que lo he hecho de menos. Yo creo que se podía haber quedado. Futbolísticamente a lo mejor no. Más para lo que cobraba. Claro. Sobre todo, ante todo, para lo que cobraba. Futbolísticamente no, pero anímicamente sí. Yo creo que lo que dice Jesús, hoy en día creo que lo echamos en falta a todos. Que sí. Y a lo mejor no para jugar, pero sí para estar. Te recuerdo que yo en pretemporada de Café con goles dije que no entendía su salida. No, no. Desde luego. Pero es que no la entiendo. O sea, un tipo que está cobrando el mínimo. Que no te da problemas. Oye, que ahí está. Que si no juega no pasa nada. Si juega no desentona con el resto. Y yo le siento el campo este año. Dices, lo he hecho de menos. Ciertamente diría que era imprescindible. No. No. Pero yo sí que he hecho de... Pero no me molestaba. Sí, una figura como la de Zapater. Igual que, por ejemplo... Y yo además lo dije, digo... A mí, por ejemplo, haber dejado a Zapater como diría la figura de... Una figura de zaragocismo dentro del Consejo de Administración. Ahora mismo, ¿qué tenemos en el Consejo de Administración? Dos del Atlético de Madrid o tres. Sí. Los americanos, los no sé qué, los no sé cuántos. María Nauréz, que sí que es zaragocista, pero bueno, es el tema que lleva todo el tema económico. Pero dices, una figura de zaragocismo que a lo mejor hubiera... Tenemos a cuartel, ¿eh? Que a lo mejor hubiera podido... Pegar un puñetazo encima de la mesa y decirle a Sanjay y socio... Exactamente. Que esto es el Real Zaragoza, ¿eh? Que es que me pasa muy bien tú... Que estos dos meses no se hubieran... Que tu amor eterno con Escribá es cojonudo, lo que tú quieras, que os queréis mucho, lo que tú quieras, pero esto no conoces a la afición del Real Zaragoza. Y no conoces el zaragocismo. Y ha sido muy prudente la afición del Zaragoza porque realmente tampoco hemos protestado tanto y hemos cargado siempre... Bueno, hemos... Yo, por ejemplo, yo siempre he cargado contra Sanjay, pero ha habido mucha gente que cargaba contra Escriba y era Escriba, Escriba, Escriba. Es que no. Es que lo que pasaba no era cosa de Escriba. Era con la connivencia de Raúl Sanjay. Exactamente. Lo que pasaba era todo porque Raúl Sanjay no estaba haciendo su trabajo. Oye, él lo dice. Dice, no, yo hasta el domingo no hablé con ningún entrador. Claro. Tú no, evidentemente. Pero el que lo tiene que hacer, sí. Y había hablado con alguno más. Sí, había hablado con Ramis, o sea, que ya habló hace tiempo. Había hablado solamente con Velázquez. Y con Machín. Y con Machín. Nadie más. Nadie más. Yo creo, de verdad, que lo que espero y deseo de verdad es que Raúl Sanjay vaya a lo suyo y que deje a Cordeo trabajar en paz. Es que realmente quien tiene que trabajar es él. Porque ahora, hoy se hablaba de la posibilidad de que el Real Zaragoza estuviera, o que hubiera hablado con Pep Chavarría para volver. No lo sé si es cierto o no. La verdad es que no lo sé. Pero lo primero que he pensado cuando lo he leído es, pues como sea Raúl Sanjay, quien tenga que negociar con Pep Chavarría, que recordemos la salida de Pep Chavarría con las declaraciones de Raúl Sanjay contra Pep Chavarría, recordémoslas. Si tiene que venir negociado por Raúl Sanjay, va a ser que no. Que yo lo único que tenga que venir, evidentemente solamente tenemos un lateral izquierdo para toda la temporada, que yo entre Pep Chavarría y Lequeix, tal y como está Lequeix ahora mismo, me quedo con Lequeix. Pero pues solamente tener uno. Ese es el problema. Y dices, vale, Pep Chavarría, ahora si me parece un lateral para su división, cojonudo como no por la expresión, pero si tiene que negociar Raúl Sanjay, o seguramente, si lo fichamos y se hace la foto con la camiseta, habrá que ver la cara de Pep Chavarría al lado de Raúl Sanjay. Es que al final la tortilla da muchas vueltas y la despedida. Y cuando se va a Pep Chavarría, bueno, Raúl Sanjay no lo dejó bien. Lo llamó pesetero, sin decirlo. Vamos. Yo entendía la postura, en parte entiendes la postura del chaval, tiene la posibilidad de irse a un primera, pues es normal, ¿no? Y más una persona que no se ha criado aquí. Otra cosa es que es una persona que se ha criado aquí, pues a lo mejor le cuesta un poco más. Pero una persona que no se ha criado aquí, tiene la oportunidad de irse a un primera, es lógico que se vaya a un primera. Y sin embargo, pues como lo trató en la despedida, pues te quedas un poco sorprendido que ahora, si quiere volver, vuelve precisamente por tener minutos. Sí, sí, ni más ni menos, ¿eh? O sea, es por tener minutos. Ni por un tema económico, ni por cariño al Real Zaragoza, no, es porque quiere jugar. ¿Por qué vino bebé al Real Zaragoza? Exactamente por lo mismo. Para jugar, no vino ni por dinero ni por amor al Real Zaragoza, vino para jugar. Y estando como está el Ekech, no sé si va a disponer de muchos minutos. No, lo más que igual tienen dudas de que pueda tener alguna recaída en cuanto a lesiones. Recordemos que ha tenido varias lesiones ya en el Real Zaragoza. Pero también estaba el chico este del Villarreal, también estaba el chico del Villarreal, el cual me parece con mayor proyección que Chavarría. Sí, pero tú hablas de proyección y en una cesión es resultado inmediato. Sí, eso sí. Porque si viene el mercado de invierno, vale, vienes para cinco meses, tienes el resultado inmediato. Si tienes que fichar un lateral, yo estoy contigo. Pero si lo tienes que traer en el mercado invernal, Pep Chavarría, no me parece mal, pero que tenga claro Pep Chavarría, que no te llevas la titularía por la cara. Desde luego que no. Y lo segundo, mi gran duda es que quiera venir con Raúl Sánchez. Ahora que me digan, no, no, es que es Cordero. Bien, pero entonces, Raúl Sánchez, hazte a un lado. ¿Que quieres hacer las fotos? Hazelas. Pero hazte a un lado. Déjalo trabajar. No vuelvas a hacer lo que ya has hecho. Es que lo que tiene que hacer es olvidarse. Desde diciembre tenemos un director deportivo. Y desde diciembre, con el director deportivo, el que tiene que llevar los planes de la plantilla, tiene que ser el director deportivo. Y él se tiene que mantener al margen. ¿Qué pasa? Que como Ficho ha escribado, cuando aún no había director deportivo, es suyo, pues ha intentado alargarlo todo lo que ha querido. Os voy a recordar las contrataciones de Raúl Sánchez. Renovación de Torrecilla. Correcto. Carcedo y Escriba. Y Escriba. Esos son los tres fichajes... ¿Por qué has hecho así en la cabeza? Toca madera. Esos son los tres fichajes que ha hecho Raúl Sánchez. El trío Los Panchos. ¿Cómo ha sido el gesto? Ponme al cuello raso, por favor. ¿Cómo ha sido? Eso es porque es llevarlo de lujuria y es larga vida al rock and roll. De lo heavy que es. El señor Torrecilla, que tenía que estar a nombrar persona no grata en la Romareda y en toda la ciudad de Zaragoza. No volverlo a dejar entrar. Porque yo no he visto semejante ineptitud deportiva en un director deportivo. Yo le habría puesto una denuncia por negligencia deportiva. Que tenían unas pizarras muy bonitas. Porque traernos a Papeguegue... Las pizarras de los vestuarios de Zaragoza. Aquello fue un insulto al zaragocismo. Encima lo sacará. Hay restaurantes en Zaragoza que sí que lo quieren mucho. Claro, bien. Son las cosas que este año lleva media ocena de goles, ¿no? No, los zaragocismos son de Zaragoza. Ah, no son de Zaragoza. Es otro nivel. Otro nivel, vale, vale. Voy a mandarle un saludo al bueno de Mario Moreno, que tiene una joyería. Cantiflas. Saludico, Mario. Moreno. Bueno, ¿le llevan media ocena de goles este año? ¿Quién? ¿El Papegueguegue ese? Sí, sí, ya media ocena de goles, que es verdad. ¿Dónde? Es verdad. Que juegan la edad de veteranos en algún lado. ¿Que éramos muy malos nosotros o qué? Segundo, segundo. ¿Cuántos goles marcó el año pasado Pape? Cero. Cero. ¿Cuántos lleva Bacchis? Cero. Vale, ¿cuántos lleva ahora mismo Pape? Seis, creo que son seis. Si no ha marcado más. ¿Cuántos hizo Bacchis antes de...? ¿Con qué entrenador estuvieron los dos? Con el mismo. Con el mismo entrenador. Hoy me di Cavi y estoy un poco empanado. ¿Cuántos goles lleva Selvi Enric? Si no ha jugado. Se ha jugado menos que dos. Hablamos de los delanteros de un entrenador. Sí, sí, sí. Vale, y ahora que me diga, bueno, ¿y Simeone? Bueno, no, Simeone. Pero Simeone, si la mitad de los goles se los fabricaba él. Se los hacía él, claro. Se los fabricaba él. Ahí está el tema. La lástima fue que no estuvo todo el año con él. Lo para escuchar, ahora pensado, la gente puede decirme que estás defendiendo a... No, a mi pape me parece que o algún cabrón, entre comillas lo de cabrón, en tono cariñoso, le cambiaba las botas de pie para hacer la putada. No sabía ni correr. Es que es verdad. No, yo estoy preparada del balón. Pero lo que me extraña es que este año lleve tantos goles y está haciendo tantos goles. Es que serán muy malos los otros, los demás. Serán muy malos, tío. Si no me equivoco, le ha marcado al estándar de Lieja, le ha marcado al Brujas. O sea, no le ha marcado. Pero Simeone los ha revisado el VAR. Que los tentales de ahí se... A nosotros no nos revisan las jugadas. No, escucha. Es que aquí no hubo ni opción de revisarlos en el VAR porque no disparaba. Claro. Es más, yo recuerdo... Si uno revisaron uno, ¿qué es el que marcó? Sí. El de Villarreal. Escucha, recuerdo que hay un capitazo al laguero, pero también recuerdo algún despeje hacia nuestra portería. Bueno, dejémoslo ahí. Agua pasada no es bolina. Correcto. Y ahora llega Velázquez. ¿Has visto los vídeos de Velázquez atizándole al banchillo? Sí, sí. Se le ve pasional. Sí. Le veo nervio. Le ves futuro al chaval. Yo creo... Escucha. Yo creo que Marriuno va a decir... Hostia, igual no juego ya. Similitudes entre Escriba y Velázquez. Imagino que cuando me ven, me harán los dos de pie. Claro. Yo sí que veo una similitud entre Cuellorraso, el otro día con la mesa... Ahí, ahí. Y Velázquez con el banquillo. Y lo del banquillo. Sí, sí, señor. ¿Os gusta ese carácter de Velázquez? Sí, sí. ¿Creéis que es...? Es que debe ser así también, ¿eh? Sí, sí. Yo te diría... Yo mi opinión primero, ¿vale? Yo creo que ahora mismo el 60% tiene que ser ese carácter. Exacto. Además de psicología y ser un motivador que está demostrando incluso en los entrenamientos ya que está imprimiendo muchísimo carácter. Pero yo creo que el decir, tenemos un entrenador que no lo vamos a torear. Bueno, pero espera un segundo. Que ayer lo dijo Tibi... Estuvo ayer Tibi. Ayer fue, ¿no? El programa de... Ayer fue martes... Ayer estuvo Tibi. Sí, sí. Pues Tibi dijo... Ojo que pueden ser dos, tres partidos de un enamoramiento, por decirlo así, de los jugadores. Un cambio de actitud. Pero luego, si la culpa es de los jugadores, volverán a la sienta. Vamos a ganar. Vamos a ver. Vamos a ver. Escucha. Tres, cuatro partidos. A ver. Pero eso de que la culpa es de los futbolistas... No, no. Quieto, parado. Quieto, parado. Quieto, parado. En la actitud me refiero. Escucha, que yo te voy a hacer... Te voy a decir a ti lo mismo que he dicho esta semana. En Andorra tenía a Marc Aguado, Germán Valera y Sinan Bakis. ¿Vale? Y a Andorra, todos decíamos, joder, hostia, con un equipito que bien juegan al fútbol. Le quitas a Andorra a esos tres futbolistas que están en descenso. Tú tienes esos tres y no juegan. La culpa es de los futbolistas, de verdad. No, no. Y siendo que... Pues no me he explicado. Soy consciente... Mira, es que cuando mucha gente me dice... No me he explicado o eres un pirata. Mucha gente me dice... Las dos cosas. Las dos cosas. Porque, uno, te explicas fatal y, dos, me falta el parche. La gente dice, no es que le han hecho la cama. Yo siempre explico lo mismo. Hacer la cama... Hostia, yo probablemente, si fuera uno de los futbolistas que están señalados, y hablo con el míster con toda la buena intención para intentar cambiar las cosas, y no me hace caso, y luego encima me castiga. Y sale el míster a la rueda de prensa y los errores puntuales y nunca son culpa suya. Pues probablemente... Y entiendo que la gente me diga... Sí, claro, es que ellos cobran por... Sí, también. Pero también cobraba por sacar el mayor rendimiento a este equipo. Tú dices, ¿le hacen la cama? Le han hecho la cama. Una cosa es hacer la cama y otra cosa es no jugar a gusto. No. Pero sobre todo, ante todo, Jesús, el detalle del último partido en el cual los futbolistas que haré en el cordero, los dejan en el banquillo. Sí, que sí. ¿Qué quieres que hagan? Mira, ¿qué puede pensar Pau Sanz? Calle un segundo. No me da la gana. Córtale el micro en la casa. ¿Qué puede pensar Pau Sanz cuando en el minuto 86, 85, 80, 80... Me da igual. Y con 2-0 en la Romareda en contra, lo saca. Cuando no lo ha sacado en toda la temporada. ¿Qué puede pensar Pau Sanz? Pues, ¿qué puede pensar? Gracias, descubridor. Que sí, que sí. Gracias, Cristóbal Colón. Que me puedes contar 800 casos puntuales. No sé por qué dejáis hablar tanto de la casa de vosotros dos. O mi, que me da igual. Puedes contar lo que quieras, pero yo estoy hablando en general. En general, cuando hay un problema con el entrenador y los jugadores, si el problema es solo del entrenador, es cambio de entrenador y ya todo va a marchar. Porque el que venga nuevo, va a sacarle el partido. Yo la duda que dejo en el aire, que es lo que dijo Tibi ayer, que no es que diga que va a pasar. Tiberio lo que dijo ayer es que no es que vaya a pasar. Tiberio lo que dijo ayer es que empezamos. Cero puntos, cero goles, cero tal, cero tal. Eso es lo que dijo. No dijo nada de... Si los jugadores tuviesen la culpa, se demostrará si en cuatro o cinco partidos vuelven a la misma dinámica. No estoy de acuerdo. Eso es lo que ocurrirá si es culpa de los jugadores. Como yo creo que tampoco es culpa de los jugadores, sino que viene por el conflicto y porque le han hecho a la cama, con razón, con razón, como viene por ahí, a nada que tengas un entrenador que te sepa motivar, el hacerle la cama puede ser... Bajar los brazos. No, no, pero es que cuando se dice que le han hecho a la cama es, lo han echado. Y no les ha importado el resultado de Real Zaragoza. Y lo han echado buscando los resultados negativos. Eso es hacer a la cama, Jesús. Entonces, yo lo que... Escucha, yo lo... Bueno... Sí, sí, sí. Mira, mira. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Puedes... Lo que yo he visto, Jesús... Puedes encontrar un jugador. Uno. Uno. Si quieres que hablemos... Pero un equipo entero no, ¿eh? ¿Quieres que hablemos de la pandemia, por ejemplo? ¿Cuántos serán? Uno, dos... Y alguien más. Y alguien más, ¿vale? Y alguien más. Bueno, déjalo. Y alguien más. Estaba detrás. Pero a lo que voy. No, no, no. Escucha. De jugadores. Uno. A lo que yo voy, no. A nivel de plantilla, a nivel de plantilla, los jugadores lo que hacen es bajar los brazos. Buena casa. Dejar de tener actitud en el entrenamiento. Y se juega como se entrena. Pero que no tienes... Escucha. Pero que no tiene por qué ser así. Que no tiene por qué ser así. Que a lo mejor es que... Que no digo que vaya a pasar. Escucha. Jesús. Que digo que se demostrará en cuatro o cinco partidos. Y ahí saldremos de dudas. Diríamos... Sí, señor. La culpa era de Monseñor. Vamos a ver, Jesús. Esto es muy fácil. Escucha. Esto es muy fácil. Este entrenador va a dividir sistemas totalmente diferentes. Va a hacer todo totalmente diferente. Yo estoy seguro que el once de este fin de semana va a ser muy diferente. Que el planteamiento va a ser muy distinto. Si hay, de repente, hay jugadores... Es que también una cosa. Es que le preguntaba ya a Tiberio ayer. Digo, pero ¿es posible reconducir el estado anímico en cuatro días? Claro. Claro. Y en dos minutos. Exactamente. Y en dos minutos. Si estoy en el vestuario, sí. En dos minutos. En dos minutos. En cuanto ya han visto que no está... En el entrenamiento de hoy ya estaban todos dispuestos. Mira, si el Albacete te mete el primer gol, ¿vamos a ser capaces de hacer lo que hace todo el mundo con nosotros? A mí, en juveniles, que yo soy más malo que pegarle a... Ya lo sabemos. Yo, a mí... ¿Cómo malo? En juveniles me vino un entrenador que era un hombre mayor, Eduardo Rodríguez, más bajo que Paqué, y me echó flores. Un momento, un momento, un momento, un momento. Pero ¿qué estás enseñando hoy, Eduardo Rodríguez? Enséñanoslo a todos. El... Y me echó flores. Oye, déjame en paz. Déjame hablar, coño. Los resultados del baloncesto de las charlas que están jugando ahora. ¿Cómo van? Hasta luego. Cinco arriba. Venga, abuera, que se continúa. Venga. Hombre, que era emotivo. Joder, que es una cosa emotiva. Era un hombrecito muy entrañable. Y el tío un día me cogió... ¿Por qué tú? ¿Por qué no sé qué? Me echó flores. A lo mejor mentiéndome. Como un bellaco. Seguro. Seguro Pero escúchame, después de eso Yo salía como los toros Yo me comía todo Me comía todo Por eso te digo Que el estado anímico de un jugador Lo puedes cambiar en cero coma Y a lo mejor Porque tienes que encontrar esa tensión Te voy a repetir lo mismo que he dicho Y si te pones uno cero en contra Y si mi abuela fuera una Tuviera rueda, sería una mototanqueta O sería un tractor a lo mejor Pero tengo que insistir El problema de este Real Zaragoza Y lo hemos visto en partidos, por ejemplo, en Gijón Cuando te pones 0-2, en Arrumada con el Eibar En el momento que recibes una bofetada Te caes Luego está Elche, está Huesca Y luego está el partido Copa Rey Y ahí sin bofetada te caes igual ¿Por qué te caes? Porque los brazos están abajo Pero sí que es cierto que en el último tramo de Escriba Hay dos o tres partidos, los cuales en Zaragoza Es otra cosa, pero Si de otra cosa recibes una bofetada y te caes Y esa otra cosa venía describada de los propios jugadores Escucha, es que el estado anímico era el que era Y segundo, o sea, lo primero yo parto de Creo que no Uno, no utilizaba el sistema que tenía que utilizar Y dos, no utilizaba los futbolistas que tenía que utilizar Yo, por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que Jaume Grau En Albacete no juega de titular Seguro Por ejemplo Aguado, Francho, Toni Moya Al micro, al micro Evidentemente no van a jugar todos Van a jugar once Luis desde luego no jugará No, evidentemente no Francesc volvía hoy, creo que era Pero Francesc va a salir, seguro Francesc, Jair Borges Yo creo que Tal y como está Gámez Yo creo que Tal y como está Yo creo que Gámez Yo creo que jugará Gámez también Sí, yo creo que sobre todo Para, a lo mejor también en lo emocional Para intentar recuperar a un futbolista Que dices Ha estado señalado también Gámez Sobre todo el otro día Cuando sale Gámez por Borges La pitada en la romanera No, pero la pitada no era Gámez No, era escribada La pitada escribada Sí, sí, sí Porque a quitar al muchacho Con lo bien que está haciendo Y el que no entendía el cambio Yo me levanté y solté esa posiculebra El cambio lo lleva de casa Pero esas pitadas Cuando está saliendo el jugador Al jugador también le afecta Es que todos pensamos Que es así Es más, es que la afición Se vuelve hacia el palco en ese cambio Cuando quita a Borges Y saca a Fran ¿Qué ocurre? Que probablemente este hombre Que sí, 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 seguro Es el tema emocional Porque además lo dicen En la rueda de prensa muchísimo El positivismo El estar enchufado Tal cual Yo creo que Mira, si tú pones a Borges A Fran Gámez Lo vuelves a poner ahí Si tú pones a Fran Gámez Borges sabe Que es bueno Que su oportunidad ya la ha tenido Y que la ha utilizado bien Y que le ha servido bien Y que lo ha hecho bien Y que aparte Vas a ir con tres centrales ¿Tú crees que vas a ir con tres centrales? A ver, vas a ir con Sí, porque vas a ir Lluís no está Por lo tanto vas a ir con tres centrales A la convocatoria Ah, vale, bien, perdón Borges es un buen Cuarto central Incluso te diría Hoy por hoy tercer central Siendo que no está Lluís Sí, estoy contigo El otro día el uruguayo no estuvo mal No estuvo fatal Con el Huesca Sí, estuvo horroroso Estuvo horroroso A mí no me gustó nada Otros días con las cantadas que ha tenido Solo tuvo un vallero Pero escucha un segundito ¿Qué partido viste interplanetario de esos? El del Huesca no has tenido cojones De verlo dos veces Se abriría la puerta interdimensional otra vez Y vería otro A mí no me parece que lo hiciera tal más A mí no me gustó nada Por eso digo Por eso digo que siendo Que siendo que Escucha Dramático Pero todos Pero no solo los muchachos Escucha, estuviste de previa antes Juan No, no, no No estabas en una ventana interdimensional Como cuando vas a los conciertos No, no No Hostia, pues el partido Estabas en un trance Sí, el partido fue Vamos Yo lo estuve buscando En la zona de Rogelios A ver si estaba habiendo cerveza Pero no estaba Ya se la había bebido toda Y menos Bueno, escucha Y menos la que me venga Ahí con Balizbagues Que vamos con lo que estamos Sí Portería Portería ¿Me voy yo? Yo pondría a Calabia Venga, escucha Vamos en serio Vamos en serio Estamos hablando de la posibilidad De que juegue Frank Gámez Por ese tema emocional Insisto que Claro, pues que juegue Yo creo que es que Claro, eso te va a decir Que juegue Pusín también Por el tema emocional Claro Y Berbejo también Que salga también Por el tema emocional Hay que poner a los once mejores Y punto Y el que se quede atrás Que espabile Y si no a la puta calle Que ya vale, joder Gente con cojones No porque Como el otro que ponían Que no era capaz Ni de sacar los córner El Pedro aquel Y lo ponían todos los días Para que no se viniera abajo No me cago en la puta Que ya vale de comer mierda En segunda división Que lo que queremos es ganar Y subir a primera Una puta vez Y si hay que jugar Con once tíos Todos partidos Se juega con los once Y si hay que sacar Los once del filial Que son los que sienten Los cojones Y te dejan los huevos Que sacan los del filial Y los demás A la puta calle Y escucha No seas tribunero Porque con once del filial No ascendemos No seas tribunero Con once del filial No se asciende A lo mejor con once del filial Y cuatro fichajes Bueno sí No te lo permite nadie Con los zagales No te permite jugar con siete del final Pero el portero va a ser revolver Segundo Segundo Es a lo que voy Yo comparto contigo Que hay que sacar a los mejores Si lo comparto Pero que ocurre Que hablamos de un Frank Gámez Que estaba llamado a ser titular Y que podría ser titular Si está en su mejor momento No lo está Pero es un futbolista Que tienes que intentar recuperar Borges Ya tiene clarísimo Que esta es su temporada Ya está Entonces Ahí no genera ningún problema Y que ya está en dinámica Del primer equipo Eso es Es su temporada Ya para ser primer equipo Y lo lógico sería Que el año que viene Fuera primer equipo Y es más Por delante de Marcos Luna Lo tenemos clarísimo Todos Es más Nadie habla de la posibilidad De incorporar un lateral derecho En el mercado invernal Pero sí lateral izquierdo Entonces Centrales Francés Jair Y luego es que Indegociable Lo bueno que tiene La polivalencia que tiene Borges Es que te puede dar unos minutos De central O te puede dar unos minutos De izquierdo Pero a lo mejor Para Cuellorraso Sería un Mourinho Sí No, no, no Viendo el partido Del otro día de él No, porque lo pones Con un zagal No, escucha Pero es que es una ventana Interdimensional Primero el zagal Primero el zagal Los dos mejores que tenemos Son Jair y Francesc Además se nota Cuando sale el ordo Y el zagal Sí Eso es Y el avante izquierda ¿Qué es? Jair Jair que también Hasta unos días Sí Sí, sí Sí, pero yo creo que es que Sí, pero escucha Te voy a recordar Que Jair es el que sale Después del partido Huesca Es que por eso mismo Apoya a Escribá Por eso mismo lo digo Vale, pues Escribá Pero luego en redes sociales No manda un Porque también era otro De los que estaba Un poquito señalado Es que la reunión Entrecomillada Fue Cristian Jair Escribá Claro Blanco y en botella Escribá Quien no tenía señalado Pero quieres salvar el micro Cuello raso Que te va a tener que poner Un micro de eso así Como los que llevan Este Y de hecho Se hablaba mucho De que los últimos Seis, siete partidos De Jair Estaba fatal Y hay que saber también Que Jair Estaba pues como estaba Venga Seguimos Desde el centro del campo Hoy me mandaba José Moreno Un mensaje Medio de Cuco Y además lo dijo Ya hace Un par de semanas Dijo que el sistema Que Cordero dijo A los fichajes Que iba a utilizar Era el 4-2-3-1 Y él me dijo Hoy me dijo 4-2-3-1 Y yo le digo Hostia Es el más clásico De Belas Pero yo no veo Un doble pivote Marca Aguado Y uno más Digamos en paralelo Si uno se descuelga Me voy más hacia el rombo Pero es cierto Que arriba solamente Jugaría con uno Vamos a ir al S4-2-3-1 Para mí Marca Aguado Tony Moya Sí exactamente Yo lo tengo bien claro Ninguno de ellos Titular la semana pasada Porque no eran amigos De esquina De hecho Moya Juega el partido Copa completo Pero no juega No tiene ni un minuto El otro día Y bueno Y lo de Michael Mesa Que estuviera calentando Toda la segunda parte Para salir 7 minutos Y fuera el que Se encaró con Pulido Pero es que Pausas Que lo saquen a falta Perdiendo 2-0 Marca Aguado Lo mismo O sea Que viendo perdiendo 2-0 En la Romaria Contra Huesca Saques a falta De 10 minutos Que es como Diciendo Te señalo ya del todo Te señalo ya del todo Claro Entonces Centro-campo A mí si ese doble pívote existe Yo entiendo que sería Es que no veo un doble pívote Marca Aguado y uno más Ni aunque sea Tony Moya Es que si uno se descuelga Te lo compro Si no, no Es que La posibilidad que te da Tony Moya Jugando con ese esquema Se te puede ir Al volante Izquierdo Que solo me jocaba en el rombo Exactamente Pero es que Se te puede meter entre líneas también O sea Y tiene buen disparo Aparte Y como pone las faltas Como saca los cornes Ahora seguimos En ese 4-2-3-1 Izquierda Germán Valera Sí Debería ser la izquierda Para él Y ahora el problema Y su pierna El problema Derecha Derecha Francho Michael Mesa A la media punta Y a zona arriba Mollejo juega ya, ¿no? Mollejo ya está Mollejo puede jugar La banda izquierda también No, no Banda derecha Estamos Banda derecha Francho o Mollejo Yo pondría Temejo Banquillo Por supuesto Hombre, por supuesto Yo pondría Yo ni lo convocaría Ni convocado Francho, es verdad que Con Carcedo o Francho En la banda derecha Es verdad que no Que como Y con Escribá Cuando lo probó también En esa banda derecha Tampoco Tampoco Y viene de Recuperarse Entre comillado Que aún no estaba del todo Entre comillado Que eso es lo que más me fastidia Que fueran a cargar El otro día contra Francho Que viéramos A 4-5 con los pasamontañas El 1 con el pasamontañas Partido por la mitad De azul y de blanco Pues Zaragozista Poco será Cuando va a cargar Contra Francho Y luego Escucha Muchas veces La ignorancia Es muy atrevida Exacto Y luego Mira, a Francho Le han hecho acelerar Su recuperación Mínimo 3 semanas 3 semanas Pero si lo estábamos diciendo Lo estábamos diciendo Muchos días Que Francho Iba a estar recuperado Precisamente para el partido Contra el Huesca Y se adelanta 15 días todavía Su salida Precisamente Para qué Entonces tú cuentas A Francho En ese extremo derecho Yo cuento Con que es más fácil De que salga Francho Por esa banda derecha Más que nada Precisamente por lo que te puede dar Pues yo creo que va a ser Mollejo Fíjate lo que te digo Media punta Yo creo que tenemos claro Sí, sí Media punta Mesa Mesa Y arriba Depende a lo mejor De la que llegue Os recuerdo La rueda de prensa De presentación Que habla de los futbolistas Que van al espacio Y van a zone Vaquís es rematador No sé yo si mañana Igual Vaquís ya está En el entrenamiento Ya, tan pronto No lo sé Milagroso Igual Igual mañana El paya Vaquís Se recubre más tiempo Una semana más Yo creo que dos semanas Le quedan Creo, eh Que le quedan dos semanas Está clarísimo No hay duda Claro Porque la única duda Podría ser con Vaquís Pero Por lo que no Para el partido No Estamos hablando Estamos hablando De que sea ese 4-2-3-1 El que hablamos Porque a mí Con el 11 completo Ahí voy Es que con el 11 completo Y con dos laterales En plena forma También veo el rombo Yo digo ese 4-2-3-1 Porque es lo que me ha comentado Y José Moreno Me ha dicho Te lo dije hace dos semanas Y es cierto que me lo dijo Y es el sistema Eso es su sistema Sí, pero tampoco es el sistema cabecera Porque además se lo dice Sí, lo dijo en la presión Dijo, no, no O sea, yo en virtud De los futbolistas que tengo Sí que es cierto Que todos los entrenadores Tienen su cabeza Pero este Digamos que bueno Es De todas maneras Tanto el rombo Como el cuatro Es un entrenador Que bueno Que es mucho más Que empapa mucho más Que te olvide Que absorbe mucho más Otros sistemas Que lo quiera escribir Eso es lo que se iba a comentar 4-2-3-1 Que a mí me gustó Pero yo Es que con el 4-2-3-1 Tienes el bloque Mucho más arriba Y tienes Con el 4-2-3-1 Ocupas mucho más campo Exactamente Y el Zaragoza Lo que le pasaba Que no me lo creo Por eso es por lo que yo Escucha, este entrenador La presión alta Es lo que más Es presión alta Presión alta Presión alta Carácter Y robar arriba Si presionamos así Ganaremos muchos partidos Y robar arriba No esperalos ahí en medio campo Eso sí que para él Es indegociable Te da igual Con el rombo Que con el 4-2-3-1 Que con el lo que quieras Es indegociable La presión alta Porque con Mosén salíamos A que no pasara nada A presión baja A no, que presión baja A que no pasara nada A presión baja A que nos dé un bajón de presión Fernando, y pocos pasos Entre centrales A mí lo que me gustó De la rueda de prensa Fue lo que dijo De que la plantilla Veía variedad Para poder jugar O sea, es decir A ver si de una puñetera vez En esta ciudad Vemos un cambio Que hagas De un sistema A otro Con un cambio De quitar un Defensa Y poner un tío arriba O poner un tío más En media punta Y la frase Ese tipo de cambios Que son Cuando tú tienes Que intentar remontar O cuando tú tienes Joder, que es que Llevamos unos años Con los entrenadores Moñaco por moñaco Escucha tú Moñaco Moñaco A mí hay una frase Que sí que me gusta Y es Se reconocerá el once Sí Esa es la frase Eso es importante Se reconocerá el once Eso es importante Como en la recopa Y también dijo Que es un entrenador Que Digamos Que su sistema Depende de Los futbolistas Que según la plantilla Que tengas Tú te amoldas A una cosa O a otra Que en este caso pasado Que bueno Es historia del Real Zaragoza El color Cada uno que lo defina Como quiera Pero Era todo lo contrario Y como nos queda un minuto Nada más Os voy a pedir el resultado Frente al Albacete Me voy a mojar yo primero Uno Tres Pues me iba a decir el mismo Que es uno Cuatro Hostia Uno Cinco Joder Va uno seis No Uno seis O sea que entiendo Entiendo que lo de portería cero No lo contemplamos nadie ¿O qué? Va Cero Vuelve Alejandro el francés No sé qué Vuelve Alejandro el francés 0-4 Va venga Lo que cuenta es ganar Historias de porterías a cero Si nos meten dos Hay que meter tres Que obsesión Con no encajar No encajar No encajar Y cambio Y cambio de hombre por hombre Johan Raso Johan Raso ¿Me escuchas? Johan Raso ¿Me escuchas Johan? ¿Me escuchas Johan? ¿Me escuchas Johan? ¿Me escuchas Johan Raso francés? Sí Capitanísimo en las elecciones Ya lo sé Ya Que nos va a durar un poco Como nos pavilemos Y el año pasado ¿Cómo puede ser eso? Y el año pasado Monsenor Estuvo a punto de hacer Que se fuera de la Tierra Que se fuera Si no hay canter en Zaragoza Ya lo sabemos A los tres Muchísimas gracias No Que yo he dicho uno seis Cero tres Cero tres Cero tres Para A la pelina de la vida a todos Cero tres Creo que va a leerlo primero A los tres Muchísimas gracias A todos ustedes Señoras y señores Muchísimas gracias Que tengan una fantástica noche Como ven Ilusión que nos falte Entrenador nuevo Se suele decir victoria segura Yo estoy convencido De que eso va a pasar Que tengan una fantástica noche Y yao para Real Zaragoza siempre